Buenas, pues como habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura, te traigo un haul de Shane. Si de aquí a que lo publique me vienen estas dos prendas que os enseño por aquí, pues también os pondré un clip de otro día, ¿vale? Hablando de esas prendas. Si no, pues en el próximo vídeo os lo contaré o a lo mejor lo saco por Instagram, no sé. Con algo que me flipó, me flipó. Es esta chaqueta, ¿vale? Que os enseño ahí el colorcito para que lo veáis mejor y os voy poniendo fotos. Pues quería una cosa así para la... Bueno, ya hace calor a esto, pero bueno, dependiendo de la zona donde vayas, pues a lo mejor hay nochecillas que sí que refresca un poco y te tienes que poner algo finito, que te abrigue lo suficiente para quitarte ese frío, pero que no te dé mucha calor porque todavía hace calor. Entonces, pues quería algo finito. Y la verdad es que no pensé que esto fuera eso, ¿vale? Porque es súper finito, pero abriga, ya digo, lo justo, ¿vale? Para esas noches, yo qué sé, que te vas a la playa y haces un poco de fresquillo por la noche, ¿no? Algo que te sueles poner un chal, una cosita. Si te pones una rebeca, un blazer, es demasiado gordo. Pues esto es lo justo, lo justo para eso. Después, a mí me gusta mucho cómo me queda para ponérmela abierta, yo no sé de cerrármela. Trae un botón para cerrarla. La verdad que el botón no me gusta mucho, me hubiera gustado que fuera marrón. Bueno, igual se lo cambio, no sé. Trae dos bolsillos laterales y las mangas son, pues eso, media manguita, no llega a ser manga entera. Me gusta mucho porque aparte yo estas mangas, pues las recojo y queda como más chula, ¿no? Recogidita y tal. Y bueno, me ha gustado la calidad muy buena, la verdad es que bastante buena. Lo que es el tema costuras y todo eso, yo lo he estado mirando y la verdad es que muy bien. Los remates están bastante bien. Oye, tampoco te voy a pedir, vamos, a mí me dice la de corte y confesión, a esto no lo hago. Y bueno, pues me gusta, me gusta, me ha gustado un montón, me ha gustado un montón para eso, para la típica chaquetilla que te va... Porque bueno, chaquetilla, blazer, es que no sé lo que es realmente, es como un blazer. Pero yo los blazers que tengo por lo menos son un poquito más gruesos, este es más finito y me gusta un montón y así marroncito, pues como que pega con casi con todo. He de deciros que esto ha sido varias compras salteadas, ¿vale? De hecho, como os acabo de decir, me tienen que venir dos prendas. Y es que voy acumulando los puntos y cuando tengo puntos suficientes y sale una oferta o las ofertas flash, pues aprovecho. Y hay veces, pues que entre los puntos, los gastos de envío y los códigos descuentos, tanto de chicas embajadoras como códigos descuentos que te regala la propia app, pues o la propia web, pues me sale casi gratis. A lo mejor por un producto que vale 20 euros, pues a lo mejor llego a pagar 2-3 euros. 5 euros, ¿sabes? Entonces, pues aprovecho. Ya sabéis que os hice un vídeo donde os lo explico todo y en Instagram también os he hecho algún que otro vídeo de cómo localizar las cosas baratas y todo eso. Todos los enlaces os los dejaré en la cajita de información. Aquí no me quiero alargar mucho, que si no, coloco yo casco. Bueno, en lo que es tema tallas, siempre os digo lo mismo y os voy a decir una y mil veces. Entonces, esta es una talla 44, ¿vale? XL, pero ni todas las tallas son iguales, ni todas nosotras somos iguales. Entonces, cinta métrica en mano y coges en la descripción de la prenda y cuando seleccionas la talla te aparece debajo justo, 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 te aparecen las medidas de la prenda. Mídete y así sabrás si te va a quedar bien. Por lo general, por lo general, ¿vale? Haciendo eso de midiéndome para ver si esa prenda me queda bien, por lo general cuando he pedido cosas, pues he acertado. Así que, muy bien. Ya digo, mi 44 de arriba o mi 48 de abajo no va a ser tu 44 de arriba y tu 48 de abajo, porque cada una somos diferentes. Yo puedo tener... Tú dirás, bueno, pero es que yo tengo una 44. Muy bien, pero a lo mejor yo soy más ancha de hombros que tú. A lo mejor yo soy más ancha de pecho que tú y tú eres más estrechita de espalda. O arriba o tú eres más ancha de espalda y, ¿vale? Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, no hacer caso de yo tengo la talla tal y como yo soy como tú y tengo la misma talla, me pido la misma. No. Echar un vistazo siempre a las medidas. Siguiente prenda. Bueno, este me gustó simplemente por el filito, ¿vale? El filito. Pero es que, mira, 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 mira. Es que es buenísimo. Buenísimo. Bueno, os dejo fotos mejor. Es un pelín elástico. Vienen bastante grandecitos. Si no, ya digo que esto es que esto. Es que esto es. De estas prendas que tú dices... Esto me pongo. Y ya va. Buenísima. Arregla. Tiene unos botoncitos del mismo color en medio. Botoncitos de plástico, ¿verdad? Que tampoco es pedrería ni mucho menos. Y el de estos. El filito es que me gusta un montón. Me gusta un montón. Para ponértelo con unos vaqueritos y esto encima. Oye, genial. Es bastante anchito. No es ni demasiado estrecho ni demasiado largo. Yo creo que tiene una medida justa. Tiene una pinza aquí en el lateral para el pecho. Para que te haga el pecho más estrechito en esa zona. Y la parte de atrás es elástica, ¿vale? Y ya digo que es súper ancha. O sea, queda súper anchita, anchita, anchita. O sea, da opción a esos anchos. Y tampoco es un escote, aunque las tirantas son regulables, ¿vale? Como los sujetadores. Pero tampoco es un escote demasiado evidente. También es como te lo regulas tú. Si tú quieres más escote, pues vas a más esto y suelta más tirantas. Y tienes un escotazo divino. Pero que, no sé, me gusta mucho como que... Esta también es una 44 XL. Creo que a lo mejor una menos me hubiera venido un poquito mejor. Porque viene súper ancha, a pesar de las medidas. Viene bastante anchita. Pero, oye, no está nada mal. Y si no, pues siempre queda coger la máquina de coser y arreglarlo. Bueno, y os tengo que decir que esto forro no trae. Y un poquito transparentoso es. Así que sin sujetador no lo llevaría, ¿vale? Y con sujetador, pues tendría que ser sin tirantas. Y como es... Ya digo, como las tirantas son regulables, pues te lo puedes poner lo suficientemente altito por detrás para que no se te vea el sujetador. Porque se te puede ver el sujetador con este tipo de camisetilla. Y después de ese mismo tipo de camisetilla, no ese mismo modelo, pero sí ese mismo tipo de camisetilla, me cogí dos. Dos básicas. Una en blanca y otra en negra. Básica, o sea, súper básica, básica. ¿Vale? Os pongo foto mejor. Esta sí que trae forro. Te trae un forrito. Típico forro transparente. Y después esta. Aún así, es transparentosa. Así que lo mismo que os he dicho antes. Para utilizar sin sujetador, yo no lo recomendaría si no quieres que se te noten los pezones. Y bueno, este por ejemplo, es de pico por delante y un poco más redondeado por detrás. ¿Vale? No es tan de pico, ¿vale? Por delante, como veis aquí, es muy de pico y por detrás es más redondeado, pero es altito. Y lo mismo las tiras, pues son regulables. Y también son bastante anchitos, ¿vale? Y por abajo es redondito. El forro queda más cortito que lo que es la camisetilla. Y bueno, pues la negra idende lo mismo. No me gusta, no me suele gustar pedir vestidos. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha diferencia entre la talla de arriba, ¿vale? De la parte superior a la parte inferior. Hay veces que puedo tener una talla de diferencia, veces que puedo tener incluso hasta dos tallas de diferencia. Ahora mismo, por ejemplo, pues tranquilamente puedo tener dos tallas de diferencia porque yo en el momento que engordo, donde más engordo son las caderas. O sea, las caderas, los muslos, es que parece que lo estoy inflando como un flotador, ¿vale? Toda la gordura va ahí. Entonces, claro, cuando estoy un poquito más delgada, pues sí hay una talla de diferencia, pero cuando estoy así de gordita, como estoy ahora, pues hay dos tallas. Entonces, los vestidos, ¿qué pasa? Pues que me quedan grandes siempre por arriba y por abajo me quedan bien o al contrario. En este caso, esta prenda, a pesar de ser elástica, porque es un poquito elástica, no mucho, pero un poquito, y es así, caidita, pues me pasa eso. Que la parte de arriba me queda bastante ancha. Entonces, no sé, no sé, yo supongo que lo terminaré arreglando o algo así. Y bueno, se trata de este vestido de lunares, que yo es que me di cuenta, esta feria pasa en el confinamiento, que yo no tenía lunares. Y yo dije, yo tengo que llenar mi armario de algún que otro luna. Me compré un... Además me lo compré en shape, que lo visteis ustedes. Una blusita así, con una manguita así cortadita por aquí, y esta parte sin manga con lunares dorados. Y quería algo más informal. Para ponérmela, por ejemplo, con la camiseta que llevo abajo, ¿vale? Pues yo ahora cojo y me pongo mi vestidito por encima y oye, unas bambas o unas zapatillas de deporte. Y vámonos, que nos vamos. Estupenda. O incluso sin ella, en veranito, sin ella. ¿Qué hace un poquito más de fresquito? Pues te pones esto y una chaquitilla vaquera y queda ideal. La verdad es que me gusta mucho el corte que tiene. Es un corte recto para que te quede caidito. Y para que somos así, forma de pera, pues como que nos disimula un poquillo, ¿sabes? No se nos remarca tanto. Entonces, pues muy bien. La verdad es que me gusta. Lo único malo, ya digo, pues que la parte de arriba, pues como estaréis viendo en la foto, me queda grande. Esta es una talla 44, que yo pensaba que me iba a quedar mal, pero como miré las medidas, dije, en la escadera por lo menos me va a quedar bien. Arriba yo sabía que me iba a quedar un poquito anchito, pero bueno, dije, abajo por lo menos queda bien. Y bueno, oye, pues no me desagrada como me queda. Y para este veranito, y ya digo que es que es una prenda que lo puedo utilizar también invierno o en otoño, porque me lo pongo así con una camiseta, o un chaleco más de mangas largas, con una chaquitilla vaquera, en fin, que le puedo dar bastante uso. Yo creo que es un vestidito bastante versátil. Y ya digo, es un pelín elástico. Muy poquito, ¿vale? Tampoco os vayáis a pensar que es muy, muy, muy elástico. Y las tirantas no son regulables, o sea, esto es lo que hay. Y también es de pico, tanto por delante como por detrás. ¿Por qué todo lo estoy cogiendo de pico? Pues porque como yo tengo mucha papada, para disimular la papada, todo lo que sea de pico, pues me viene genial. Así que yo todo pico, todo pico, todo pico. Pico y pala no, pico sí. Quería un pantaloncito así, suertecillo, que por cierto, yo iba a hacer un haul de primar, porque no fuimos a primar, a comprar ropa. Compré para los niños, compré para mi marido, compré, vamos, nos gastamos. Es que veníamos con cuatro bolsas. Claro, porque teníamos ese dinerito para ropa, o sea, eso era destinado a ropa. En plan, de tú cuando, yo no sé si tú lo haces, pero cuando te viene el suerdo, pues tú dices, esto para pagar, esto para pagar, esto para no sé qué, esto no sé cuánto. Y esto dejamos ahí porque necesitamos comprar X cosas. Bueno, pues ese mes nos tocaba comprar ropa, renovar ropa de los niños, porque han crecido, y aunque yo tengo guardada de sobrinos y demás, pues alguna que otra cosilla nueva. Renovar ropa de mi marido del trabajo, y bueno, y verme alguna cosilla para mí, por eso, porque como ahora estoy más gorda, pues oye, tengo cosas, pero poquitas. Entonces, pues dije, bueno, pues yo voy a comprar. Mirad, me compré la camiseta que llevo puesta, que es una camiseta básica, que por cierto, las que están a 2,50€ no la compréis, ¿vale? Porque salen pelotillas, que de hecho yo me fijé que ya algunas camisetas y corgas ya tenían pelotillas, ¿eh? Así que cuidado. Esta, que creo que me costó 3,50€ o 4€, elástica, de pico, básica, que es que no tiene más nada. Es bastante larguita, la verdad es que es bastante larguita, con lo cual te lo puedes meter por el pantalón. Normal y corriente. Y con el pantalón que os voy a enseñar ahora, pero en color kaki. Si tengo fotos, la pondré por aquí. Eso fue lo que me compré. Que no es que me quede especialmente bien, porque ahora mismo me queda todo como el culo, básicamente. Pero estaba yo cómoda, y mientras yo esté cómoda, ya está, pues es lo que quiero. Y bueno, pues ya digo, que es prácticamente como este que me compré aquí, con cinturilla elástica. Aquí tiene un lacito, pero nada más que sirve para adornos, porque es cinturilla elástica. Esta es una talla 44 también, XL. Y es un pantalón como si fuera un pantalón así bombachito, anchito, patita ancha. Que para las que tenemos mucho muslo, mucha cadera, nos viene muy bien. Y es bastante anchito, pero es transparentoso, un poquito. Así que cuidado con eso. Yo con esto me pondré los culotes que también me compré en primar. Que eran de deporte, que os dije, esto para ponérmelo debajo de la ropa y todo el rollo. Pues mira, me lo podría poner tranquilamente con esto. Y oye, pues es cómodo, es cómodo. Porque te pones la camiseta básica. O sea, te pones esto y te pones tus zapatillas de deporte y ya está, ya está. Y claro, es finito. Y tú dirás, Vero, eso no te lo pondrás en verano. Yo soy de las que uso vaquero en verano. Y de las que uso pantalones negros en verano. Soy así, ¿qué le hacemos? Soy rarita. Pero a mí me gusta. Tampoco. Es que prefiero utilizar pantalones. Por ejemplo, este negro es que es súper finito. La vejito que se transparenta un montón. Es que es súper finito, es que no da calor. Pero yo prefiero un pantalón. ¿Vale? Que ir con las piernas al aire. Que empiece a caer los chorrones de sudor por las piernas, por todos lados. ¿Sabes? Yo eso de caer goterrones de sudor, no puedo. No puedo, no puedo. O sea, el cosquille, uy, que va, que va, que va. Entonces, como un pantalón, pues eso no me pasa. Así que yo soy de esas. Soy rarita, lo sé, lo reconozco. Si venís en agosto y veis una loca que está a 45 grados y está con un vaquero, decís a la coqueta. Porque aquí en Sevilla, de verdad, me suelen mirar rarito. Pero a ver, ¿qué le hacemos? Cada uno tiene sus manías. Y yo, pues no soporto notar cómo cae el sudor. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. Si me han llegado las dos prendas, os lo pongo a continuación. Y si no me han llegado las dos prendas, pues os la enseñaré más adelante. Y nada, hasta aquí el vídeo de que espero que te haya gustado. Recuerda visualizar. Qué bien hablo cuando quiero. Que tienes el vídeo de cómo ahorrarte un dinerito. Que lo tienes en la cajita de información, te lo dejo. De Enshane, para que todo esto te salga más baratito. Ya digo que estos son varios pedidos que he ido haciendo en plan de una cosa, dos cosas, otra cosa, otra cosa. Y me ha salido todo. Y bueno, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy que espero que te haya gustado. Que hayas pasado una feliz mañana, tarde o noche, según cuando lo veas. Y muchos besos de coqueto. Chao.